ya nos encontramos entonces en estos momentos en el taller de canto a cargo de la profesora Milus Cafarro quien nos va a hacer una demostración para todos nuestra provincia de Ferreñafe en qué consiste el taller de canto en la escuela de arte y cultura en estos talleres de verano. Vamos profesora. A ver chicos ya vamos a hacer ejercicios de reflexión ya ya saben ustedes nos cogemos la parte de la pesquisa vamos respiramos y volcamos el reto. Ya sabemos que no levantar no dejes de levantar ni ombra ni pecho. A ver otra vez ni ombra ni pecho. Muy bien. Ya nos vamos a respirar. Respiramos profundo sacamos la abriguita y volcamos el aire. Nuevamente respiramos. vamos nuevamente uno más ahora comprimiendo el aire ya comprimiendo el aire respiramos vamos dos más nada más y dejaré así que ustedes tienen que registrarse en el sitio de respiración todos los días ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en el tema de nuestro aire, de nuestra respiración, ¿verdad? Entonces ya saben que tienen que trabajarlo todos los días. Vamos, boquita grande, boquita grande, vamos con el tema de vocalización. Ya, vamos, boquita grande. ¡Guau! 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 Vamos a hacer una demostración, ejercicios de entonación, vamos, vamos. ¿Quieres decir? Yo voy a cantar, yo voy a cantar, yo voy a cantar, yo voy a cantar. Yo voy a cantar, yo voy a cantar, yo voy a cantar. ¡Vamos, vamos! Torre, torre, torre mi, torre mi, torre mi fa, torre mi fa sol, torre mi fa sol. La sol, la sol, la fila sol, la fila sol, la fila sol. La sol, la fila sol, la sol pa, un sofá, y del sol, la cara sol. ¡Vamos! Corre mi corazón, colapito, corre mi corazón, colapito de dos. Muy bien, vamos, repetimos, a mis atentos. A la edición, vamos. Corre mi corazón, tu sol está, tu sol está, a nivel, por ver, mi corazón, girasón, dos filas, aguilas, filasol, un pincón, la zorpa, un zapá, nivel, sol, para sol. Corre mi corazón, sol, la sidor. Corre mi corazón, la sidorredor. Bravo, muy bien, niños, muy bien, muy bien. Entonces nos encontramos en este momento con la profesora Miluska, quien nos va a explicar todas las técnicas que se están desarrollando en el taller de canto en la Escuela de Arte y Cultura. Profesora, muy buenos días. Bueno, estamos aquí en el taller de canto en el nivel de niños y no solamente aquí aprendemos a cantar, sino también aprendemos técnicas para que a futuro ellos sean unos cantantes profesionales y no solamente sea como curso o como taller, ¿no? Entonces estamos implementando aquí todo el tema que es vocalización, entonación, afinación, ejercicio de respiración en cuanto al nivel diafragmático que ellos tienen que aprender durante el transcurso de su vida. Para que tengamos una voz duradera y tengamos una buena técnica al momento de cantar también, ¿no? Para no cansarse, para los temas, para los agudos, para la impostación, para la fuerza de voz, entonces para la vocalización también, ¿no? Trabajamos todo ese tema. El tema de la vocalización que es la dicción, el pronunciamiento, la buena pronunciación de las palabras. Hacemos la invitación a toda la comunidad ferreña fana, bueno, también de otros sitios. Estamos aquí en la Escuela de Arte y Cultura de todos los miércoles, no, martes y jueves a las nueve, desde las nueve de la mañana. Desde las nueve de la mañana hacemos la invitación a todos los chicos, niños, jóvenes que quieran aprender a cantar y que quieran tener un buen dominio ya tanto escénico y como en la forma de cantar. Entonces estamos aquí, yo, su servidora, su fiel servidora para aquí poder ayudarlos y apoyarlos en todo lo que requieran. Ahora el completo, vamos, respiramos. Una vez más, respiramos. Uno más. Tss, 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 tss Amén. Amén. Ya, listo. Siguiente ejercicio, vamos. Ya. Amén. Ya, ya placa, vamos. Amén. Vamos, vamos, vamos. Amén. 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 Más, vamos. Nuestro siguiente ejercicio. I-E-A-O-U. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 Maduro, maduro. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me sudan de ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando está junto a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una mañana constante y una pared que aún no quede pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un jardín y terminado. Tengo un árbol colgado que me envíe a mi visión. Hoy voy a verte de nuevo y a cortarme en tu ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!